¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chavlaria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Super Smash Bros Ultimate Y vamos a continuar, estamos Como veis aquí en la torre, estamos en el castillo este De Castlevania, ¿no? Y vamos a continuar, sin más, estamos en esta torre Que se nos abrió justo al final Y tenemos aquí pues una nueva zona, entiendo Vale, con esto todo vuelve a la normalidad, ¿no? Vale, la zona ha vuelto a su estado original, vale, muy bien No sé, supongo que se habrá que hacerlo Por si te equivocas con los cañones o algo Vale, tenemos aquí el primer combate Es contra Greninja, con el espíritu de Zora Y el especial normal del rival es más poderoso Me da absolutamente igual Sé que llevamos un tipo en desventaja Pero sabéis que este espíritu de 4 estrellas que pusimos en el episodio anterior No está al máximo, así que bueno Si lo podemos seguir subiendo de nivel, pues mejor Y total, es un combate con muchísima ventaja En cuanto a potencia, así que El tipo es lo de menos De hecho De un par de golpes, ¿no? De un par de golpes y ya va afuera Vale, bien Empezamos bien Boomerang, llevarás un Boomerang Pues muy bien Bueno, un Boomerang no, un Boomerang Llevaba tilde en la... Es Boomerang, tío ¿Por qué en español lo han llamado Boomerang? No lo sé Anda Acabamos de descubrir caminos a la izquierda Entiendo que si descubrimos esto es por algo Ah, mira Que solo es un acceso para llegar antes Vale Seguimos teniendo el cofre ese, por cierto Ahí, oculto No puedo parar aquí No Las escaleras una vez empiezas No Una vez empiezas a subir No te deja de interactuar de otra forma Vale, pues Vamos a ir Ya sabéis que los espíritus estos no podemos hacer nada de momento Y tenemos aquí a Sulk Junto con el Kinky Rul Y Radley Tenemos a Allen Espíritu de Allen de Cult Zed No sé qué es eso Pero vamos a reventarlo rápido Vale, derrota al luchador principal Hay que ir a por Sulk Directos Directos a por Sulk Y hacer cuanto antes este combate Para pensar en el siguiente Sulk Buf, prácticamente de uno caído No sé qué he tirado ahí He tirado un ayudante Pero déjate de ayudante Si esto está hecho ya Si No lo he hecho todavía Porque no había golpeado una segunda vez a Sulk Vale, espíritu ahí Nada Espíritu, nada Solo nos interesa los de 4 Que ya tenemos Por ejemplo, de defensa tenemos ya 2 De agarre creo que también tenemos 2 De ataque creo que también tenemos 2 Creo que tenemos ya 2 Espíritus de cada cosa Y es importante Es importante eso Es importante ya Para ir enviando habilidades Y mirando cuál tiene más potencia y tal Si tuviera balas de cañón ¿No he cogido la bala de cañón antes? Ah no, no Es que está ahí arriba Vale, aquí tenemos una Vamos a cogerla Tenemos a Ryu Con el espíritu de Knuckle Joe De Kirby Vale Hay que fijarse ahora En lo de las balas de cañón Porque no parece que Parece que hay que ir Haciéndolo bien Hay que ir Sabiendo que Que romper Vale Que disparar con el cañón A ver A ver el inútil este Que me va a coger ahora Madre mía Madre mía Que me ha puesto en 72 Que me ha puesto en 72 Menos mal que es un combate fácil Oye, otra vez, tío Ryo, venga Vete fuera Anda Que vaya tela Con el ayudante ese La que me ha dado Me ha puesto en 104 Brutal, tío El Knuckle Joe este La que me ha dado Es increíble Pero hemos conseguido ganar ¿Vale? Que era el objetivo El objetivo siempre es ganar Tenemos aquí Una bala A ver ¿Qué podemos hacer con esta bala? Vale Podemos disparar aquí Podemos disparar ahí Y podemos Ah, mira Que destruya los dos Perfecto Perfecto Vale, pues aquí Cogemos el cofre Y cogemos otra bala más Esfera de habilidad 30 esferas de habilidad He mejorado bastantes habilidades Antes de empezar este episodio Bastantes Pero bastantes Vale, y ahora Supongo que tendremos que disparar De momento no me voy a tocar nada Tenemos aquí a Zelda Falco Charizard E Incineroa El rival irá equipado con un Cuco Ok Espíritu de María Renard De Casalvania Vale Vale Eso del Cuco No sé No sé en qué va a consistir Exactamente Zelda Es un gallo, tío No sé No sé Hemos reventado ya dos Eh Hostias La que me están dando Hostias La que me están dando los gallos, ¿no? La que me he dado los gallos, tío En un momento Vale Han caído todos Rápido 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 Pero me han dado una buena los gallos, eh Increíble Nivel 95 ya el espíritu de este Bien Necesita subir un poco más Pero como no hay prisa Ahora mismo no hay combates potentes Tenemos la palanca por un lado A ver palanca La palanca Vamos a ver eso No sé Vale, la palanca esa quizás sirve para disparar, ¿verdad? Y que rebote Que dé un espíritu y después al otro, ¿no? Vale, 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 vale Está bien jugado Está bien jugado eso Vale, y ahora vamos a ir para arriba Porque tenemos aquí una bala Y por aquí supongo que podemos llegar al cofre ese que veíamos Antes Sí Podemos coger este cofre que es Aperitivos grandes A ver, está bien, ¿no? Porque cuando cojamos un Un espíritu potente para subirlo rápido está bien, pero no sé No es nada del otro mundo Ahora mismo tenemos una bala A ver, porque si giro eso A ver, si giro esto con la palanca Se mueve como para arriba Pero no parece que haya nada arriba, ¿no? Que destruir Ahora mismo no parece que haya nada arriba Por aquí abajo no puedo ir Bueno, puedo ir, pero no hay nada Y por aquí, vale, por aquí sí que nos podemos meter Se me hace raro, ¿eh? Esa zona de ahí abajo A la zona del medio no puedo llegar Y desde abajo no Está cerrado Se me hace un poco raro esa zona, ¿eh? Se me hace un poco rara esa zona Pero bueno, no parece que haya nada Karateka Mi XXL Más dídico Tenemos el espíritu de la criatura Y el hombre pulga Suelo eléctrico Un poco random, ¿no? El tema de suelo eléctrico Suelo eléctrico, ¿por qué? No sé, meteme suelo adormecedor O no sé O no me meto en nada O no me meto en nada Que es más cómodo, ¿no? Pero Suelo eléctrico Pues no entiendo muy bien por qué Tenemos al Karateka Mi, ¿eh? Karateka Mi que va a ir Así con pita de Frankenstein, ¿no? No sé, un poco se podría decir Vale Diddy Kong Que va a ir casi fuera Buf, ahí han entrado los dos Perfecto Y al Karateka Buf, se lo llegó a enganchar ahí Y estaba fuera Pero vamos, que con esto No, pues con esto se ha librado Con esto se ha librado Pero con esto ya no Ya en 135, vale Ha sido un combate fácil Vale, fácil Tenemos esto que baja veneno Baja veneno, tío Tenemos ya antiveneno Esto no nos sirve de nada Trabajar en equipo para ganar combates Sí, en modo cooperativo Por lo visto esto se puede jugar En modo cooperativo Pero bueno Nosotros lo estamos jugando En modo normal Ah, mira Que eso es simplemente para Ah, bueno, mira No es para tontería Que nos han desbloqueado Hoy un luchador De momento no vamos a ir a por él Ya iremos Ya iremos Tenemos aquí a Ryu Con el espíritu de Akuma De Street Fighter Tenemos Ataques especiales Del rival son más fuertes Es más, por energía Todos los luchadores saltarán menos Vale, todos los luchadores saltarán menos Pero si soy gigante Me da igual saltar Vamos Con Bowser Podría haber puesto un espíritu Para que Para tener beneficio de tipo Pero bueno Como estábamos en igualdad Tampoco nos vamos a rayar mucho Creo que Podemos ganar con Bowser Vale Ya Ha bajado salto Y capacidad defensiva Y no ponía No ponía que me la hubiese bajado a mí Entiendo que nos la ha bajado a los dos Y como he golpeado yo antes Pues hemos ganado Bueno Espíritu de Akuma Cuatro estrellas De ataque 5.293 de poder A nivel uno A nivel uno Creo que este espíritu Es mejor que el que estamos usando ahora Habría que mirar habilidades Granuras Ya en esta situación De tener todos O de tener varios de cuatro estrellas Pues hay que tomar decisiones Hay que elegir Hay varios caminos Vamos a ir por aquí Por ejemplo Mar Espíritu de Hugh Backwing Y lo más importante Hay detrás una bala Hay detrás una bala para cañón Que no sé dónde la vamos a usar Ahora mismo Eh ¿Tenemos el gigante? Sí, ¿no? Sí Tenemos el gigante Y vamos a reventar Pues de un golpe ¡Oh! De un golpe Madre mía Qué locura Vale, pues bien Bien Bien, muy bien Ok Continuamos Por la izquierda Bueno Continuamos Primero cogiendo la bala Que tenemos dos, eh Tenemos dos balas de cañón Ahora mismo ¿Puedo subir por aquí? Mira, puedo subir por aquí Y conseguir una tercera Pero puedo seguir por aquí Por este mismo nivel Pinky Rule Espíritu de Aide Rauf De Fire Emblem Tenemos desventaja Pero Da absolutamente igual Porque tiene mucha menos potencia Que nosotros Así que no debería haber problemas Para ganar Menuda armadura Que lleva el tío ese, ¿no? Buf Este escenario Este escenario Este escenario Buf Se lo lleva a enganchar No le he metido mucho Porque tiene una capacidad defensiva Más alta Se me acabó El gigante Pero vamos Que 17 Y un golpe más Y va afuera No Buf Casi me caigo Casi me caigo yo solo Menos mal que no me he caído Menos mal que no me he caído Porque si no me hubiera cabreado Bastante Me ha grabado Si nos llevamos el espíritu Y vamos a ver Porque estoy viendo Que ahora Se abren mucho los caminos Aquí en este castillo Vale Tenemos esto de aquí Ahí tenemos un luchador más Y tenemos otro espíritu Hay muchísimos luchadores aquí Vale Darán con espíritu de muerte De la muerte Sin más Vale Vamos a desafiar a la muerte Vamos a desafiar a la muerte Tío Tal cual Sufrirá mucho daño Será más difícil lanzarte El rival irá equipado Con no sé qué Vale Va equipado con la guadaña Que me ponga Que me baje a mí el lanzamiento ¿Qué quiere decir? Que yo tengo menos capacidad de lanzar O que Es más difícil que me lancen a mí Daño por sorpresa ¿Cómo que daño por sorpresa? Que me han metido 109 de daño ¿Qué dices? ¿Pero qué está esperando Que yo me acerque Tío Para darme ¿O qué? Sí Efectivamente está esperando Que yo me acerque Para darme Vale Vale Hay que meterle Está en 146 Cuidado Me ha matado Me ha matado Me ha matado En el sitio Sin moverme Sin desplazarme Sin nada Me ha matado ahí No sabía yo Que se podía matar Ya vimos esto una vez Que me habían matado En el sitio Igual era también Con una guadaña de estas No lo sé Lo que está claro Es que el combate este Pues es peligroso Es peligroso cuanto menos Peligroso cuanto menos Porque me meten ahí Daño de gratis Y porque este tío Se queda aquí Esperando tío Ahí está tío Le hemos destruido El escudo Se ha quedado aturdido Y no ha podido hacer nada Vale Conseguimos el espíritu de muerte Es un espíritu de apoyo De noqueo curativo Ya teníamos eso Pero no está mal No está mal Vale Lo del primer intento Bueno pues ha sido un poco raro Pero Creo que lo vamos a hacer Es que hay muchas cosas tío Aquí hay demasiadas cosas Yo me estoy perdiendo un poco A ver Por aquí Vamos a bajar por aquí A esta altura A este nivel Tenemos algo más Vale Cuidado que tenemos ahí Ese espíritu De momento no podemos hacer nada con él Quizá tengo que disparar El cañón desde abajo Quizá la bala del cañón Desde abajo Llega hasta ahí No tengo ni idea Ahora también podemos Entrar por aquí ¿Dónde llegamos a este luchador? Vale Y él viene con el espíritu de Boo Anda mira Boo Boo es súper mítico Boo es súper mítico Vamos a jugar en Luigi's Mansion No La música es de Luigi's Mansion Pero no Estamos en Castillo de Boo ¿No? Debala Invisibilidad En serio tío Vale Estaba pegando para arriba En algún momento le iba a dar Con darle un golpe fuerte Prácticamente lo teníamos hecho Y solo faltaba un golpe más Que ya Bueno pues Ya habéis visto Golpeando hacia arriba En algún momento Y vamos a darle Vale Vencemos a Kirby Y ojo Porque tenemos un nuevo luchador Que es Pit Sombrío Vale Esto es lo que yo decía Esto ya tiene más sentido Y ojo 11.200 de potencia No puedo ir con este No puedo ir con ese Porque es que no puedo No puedo No puedo Porque vamos igual prácticamente Pero Pero además Tengo desventaja yo de tipo Estoy buscando Quiero buscar Recuerdo No sé si recordaréis Especial lateral Este era Especial lateral Vamos a poner ese Vale Vamos a poner un espíritu Que aumenta el especial lateral Y por supuesto el gigante Para enfrentarnos a Pit Sombrío Mira me gusta este Me gusta este escenario No es el típico de Pit No es el típico de Pit Con plataformas ahí Por todas partes Pit Te estamos calentando Te estamos calentando Lo tenemos casi hecho Lo tenemos casi hecho Eh Quieto Vale Va afuera No No probamos Que está Si no es ahora Buf En todo esto ya si No No pues no Pues se está aguantando mucho Tío Veis esto es lo que digo Eh Un rival de menos potencia Con ese daño Se habría salido fuera Este no Solo porque tiene más potencia No sé No es algo que Me entienda demasiado Si tienes ese daño Pues tienes ese daño Tío Y por mucha potencia que tengas Pues tienes que caer En fin Pit Sombrío Según el plantel Nuevo personaje Nuevo luchador Que se suma ya A una gran lista De luchadores Que no hemos visto En esta serie Pero bueno Lo hemos visto en contra Al final Tampoco hace falta Que yo los use Tío Lo vemos en contra Lo vemos en contra Como me revientan Muchas veces Así que no No creo que haga falta Que yo los use Además Si no voy a subir Usarlos bien ¿Para qué? Subimos fuera de esta torre Porque me parece Que es el único camino Ahora mismo Diría que sí Richter Con espíritu de Leon Belmont Vale Llevo el de agarre Llevo el de agarre Llevo el de agarre Llevo el de agarre Si ponemos el de ataque ¿El de ataque es mejor? Sí El de ataque es mejor Contra agarre Vale Vamos a ponerlo Y así aprovechamos Para seguir subiendo Este espíritu de nivel Que todavía tiene Un poco de margen Ahí hasta la 99 Richter Mira Richter es de Castlevania Así que No lo descartaría La verdad Como un personaje Que desbloqueamos hoy Buf Me ha esquivado bien Que por cierto Llevamos ya bastante tiempo Aquí en este casillo Es una zona bastante Bastante grande Este portal Es inmenso Nivel 96 El espíritu Queda ya poco Muy poquito Para que llegue a 99 Vale Continuamos por aquí Hay un Hay un cañón ahí Link niño Con la Con la skin Esta oscura Y el espíritu Del vendedor De la máscara feliz Vale es Link niño Tío Link niño Tenemos a Link Tenemos a Toon Link Y tenemos a Link niño Hace tiempo que no lo veíamos A este Link niño Que la verdad Tampoco sé por qué han puesto Tantas fases de Link Me parece un poco Un poco exagerado quizás Vale Salto aumentado Salta ahora Venga hasta luego Hasta luego Link Pacto de fuerza Ya hemos visto espíritu de esos Queremos espíritus nuevos Como el especial lateral aumentado Ese espíritu Hasta hace nada No lo habíamos visto Queremos más espíritus así Vale Ojo porque aquí hay Demasiados luchadores Vale A ver A ver A ver Esto no se va a disparar Ese de ahí ¿Verdad? Vale Y ahora Con esta palanca Que cambia Cambia eso Que hace que el cañón de ahí abajo Puedo acceder a ese cañón Sí Que hace que el cañón de aquí abajo Lo podamos disparar desde aquí Vale Y reventamos los engranajes Había que reventar los engranajes Se han desprendido Y el camino ahora es diferente Pues no sé si había que reventarlos Quizá Sí, yo diría que sí A ver, a ver, a ver Se ha cogido aquí una velocidad Bowser increíble El cofre primero Vale El cofre primero Y ya está Música de Castlevania Bien Batería baja del Joy-Con Vaya Vaya Espero que dure para acabar el episodio Tenemos a Wolf aquí Con el espíritu del hombre Vale Este portal Este castillo Es seguramente uno de los más grandes Si no el más grande Que hemos visto en En lo que llevamos de juego No sé No sé muy bien No sé muy bien Qué hacer ahora con el tema cañones Se abre un poco el camino otra vez Bastante grande Hicimos ayer Digamos La primera parte del castillo Y esta segunda parte del castillo Es grandísima, tío Es una locura Y es que me pierdo incluso un poco A ver A ver Posibilidades que tenemos Con esto podemos disparar allí Pero a ver Disparar allí Qué efecto tiene Ahora mismo Donde habría que disparar Es al espíritu que hay detrás del luchador No No subas Que si no me voy a mandar atrás Bueno Igual se me tiene que mandar atrás ¿Dónde me mandas? Vale Me manda aquí Vale Si yo ahora activo esto ¿Qué pasa? Pasa que vuelven a aparecer los espíritus Y yo he recuperado las balas Eso es lo que pasa Vale Eh Ah, mira Joder Que este cañón de aquí Revienta al espíritu Este cañón de aquí Revienta al espíritu Ah, no No revienta al espíritu Pensaba que sí No, no No revienta al espíritu Eh A ver Ha reventado uno de los espíritus Pero no Uff Igual nos hace falta algún Es que ¿Cómo llego hasta el espíritu Que hay allí detrás? No lo tengo claro No lo tengo nada claro No No lo tengo nada claro Nos vamos a ir de aquí Nos vamos a ir de aquí Creo que no No, creo que no se puede hacer nada Creo que no se puede hacer nada ahí Aquí ¿Qué se puede hacer aquí? Eh Buena pregunta ¿Queda algo más por aquí? Ah, mira Aquí hay una bala Tenemos a Lucina Y a Simón ¿Puede ser? Sí Creo que sí Con el espíritu de Calista Vale Tenemos ahí una bala de cañón Eh Creo que va a ser necesaria Y después El espíritu que hay aquí En esta En esta En esta parte del castillo Digamos No sé si se Si se consigue Desde el Desde los cañones Abajo, la verdad A ver Me gustaría dejar de caerme Gracias ¿Vale? Vale Era fácil Pero tenía que Tenía que atacar ¿Sabes? Tenía que atacar Tenía que golpear a los enemigos Si no No vamos a poder hacer nada A ver ¿Qué podemos probar ahora? Vamos a coger primero esta bala Importante Y ahora a ver Porque aquí parece que hemos acabado ya ¿Eh? Aquí yo diría que hemos acabado Que ya Realmente no hay nada más Al margen de esa bala de cañón Que quizá Bueno Aquí tenemos un luchador Radley Es verdad Que lo dejamos aquí Vale Vamos a por él Venga Vamos a ir a por Radley Y ahora vemos eso del cañón A ver si A ver si podemos disparar hacia arriba Y disparando hacia arriba A lo mejor Conseguimos reventar el espíritu No lo sé No lo sé Me parece que está un poco lejos Pero Ni idea Por probar no perdemos nada Como podemos volver las cosas atrás Y recuperar las balas y tal Radley Vas fuera 103 105 Y 126 Y sigue aguantando con 126 Y Y ojo Ojo Y 126 Que te vas fuera Adiós Hayas muy buenas Radley Que por fin conseguimos a este personaje Que es un personaje que Se ha visto mucho Se ha visto mucho a lo largo De todo el juego Pues ahí lo tenemos Y ahora Comprobémos lo del cañón Tenemos una bala para probar Así que Vamos a hacerlo Lo que quiero probar es eso Tirarlo ahí Y que esa bala salga hacia arriba Y efectivamente Efectivamente Vale bien Pues con esto vamos a poder Desbloquear otro luchador más Así que vamos directos a por él Vamos directos a por ese luchador Que no tengo ni idea de quién puede ser Pero hemos visto muchísimos luchadores aquí Hemos visto muchísimos Vale Es King No King no Pensaba que ponía Ken Y claro he dicho King No es Ken Es Ken de Street Fighter Si no me equivoco ¿Verdad? No vemos aquí nada Hasta que no entremos al combate No vamos a ver nada Diría que sí Sí, sí, sí Es Street Fighter No, no me tires que a meame Ándale No me tires que a meame Por favor Vamos a reventar aquí un poco Con Bowser 33 66 Buf Si te llego a enganchar Crack Si te llego a enganchar Madre mía 88 ahora Buf Está esquivando Está esquivando bien Está esquivando demasiado bien No le doy tío No le doy tío He intentado tres veces ya darle hacia arriba Y no ha habido forma Pues nada Pues tío Cuando hacemos la plancha ya está No, no, no Que no le doy tío Cada vez que salto para intentar darle Fallo No sé cómo lo hago Vale Quédense una plantel Ahí está Quédense una plantel Quédense una plantel Y a ver qué hacemos ahora Vale Conseguimos al luchador de aquí Bien Y ahora nos queda Una parte Nos queda una parte A la que yo no sé cómo se llega Vale Por aquí ya hemos estado Ya hemos estado Por todo esto de aquí arriba Hemos estado por aquí La parte derecha también hemos estado Perfecto Pues ahora hay que ir Por esta torre Que aquí es donde estábamos antes Con los cañones ¿Verdad? Sí Aquí es donde estábamos Con los cañones Por aquí a la derecha No vamos a ningún sitio No, no, no Joder Es que una vez que inicia recorrido Ya lo termina Vale Llegamos aquí Llegamos aquí ¿Y qué? Vamos a disparar ahí ahora Vale Vamos a restaurar esto Tenemos dos balas de cañón Pero es que no sé cómo se llega a esta zona Es que no tengo ni idea Vale Primero vamos a ir aquí abajo No Primero arriba A activar la palanca Primero arriba Activar la palanca Para destruir todo esto De los engranajes Vale Porque sí ¿Podríamos hacer algo Sin destruir los engranajes? No Creo que no Vale Vamos a disparar esto Destruimos todos los engranajes Vale Todo bien Todo correcto Y ahora Nos vamos a ir A este cañón de aquí abajo Y vamos a disparar Pues no ha servido de nada Pues no ha servido de nada Hay que Hay que recuperar balas Hay que recuperar balas De alguna forma Aquí tenemos uno Aquí tenemos Sí, aquí tenemos Para recuperar balas Bueno, supongo que algo Recuperaremos, ¿no? Vale Recuperamos dos Ah, vale Que vuelve todo Vuelve todo Absolutamente todo A la normalidad A mí se me está escapando Un camino, ¿eh? A mí se me está escapando Un camino O se me está escapando algo O sea, a mí se me está escapando algo Por aquí, por estas escaleras Vamos aquí Desde aquí no sobre nada No hay nada Solo está el cofre, ¿no? Se me está escapando algo, tío Hay una zona Que yo no estoy viendo Hay una zona Que yo no estoy viendo Y no sé cuál es ¿Podemos hacer que esto Vuelva a la normalidad? Sí Vale Y ahora mismo Tenemos cinco balas de cañón Vale Hasta ahí todo bien Vale Está ahí todo bien Pero igualmente Me siguen faltando cosas Por aquí a la torre Subimos ¿Y aquí a la derecha Se ha abierto algo? Aquí hay una palanca Vamos a activar esta palanca ¿Tú qué haces? ¿Me giras eso? Vale Me gira eso Igual ahora sí Igual ahora sí podemos disparar Y conseguimos algo Claro Ahora mismo el disparo Iría rebotado Y yo creo que podría llegar Al espíritu que hay Al lado del luchador Creo que sí, ¿eh? Creo que ahora Lo tenemos Eso sí Voy a tener que disparar Para liberar algún camino De por aquí No, no No Pues perfecto Así tenemos más balas Por si acaso hacen falta Vale Pues bien Bien Mejor Mejor así, la verdad Acabamos de recuperar Balas así Un poco de gratis, ¿no? Hemos quitado Hemos quitado espíritus De zonas donde realmente No da igual Vale Y ahora Lo primero Activar la palanca Tenemos que reventar La zona de engranajes Y después en principio Si disparamos el cañón De la izquierda Deberíamos de Poder Seguir avanzando Y ya llegará el final Ya llegará el final Porque hay como un jefe Ahí o algo Hemos estado Todo el episodio de hoy Aquí, ¿eh? Es increíble Pero a ver Era una zona bastante grande Era una zona bastante grande ¿Vale? Al margen de De que quizá Podría haber estado yo Un poco más rápido con esto Vale, pues lo tenemos ya todo listo Tenemos un nuevo luchador Y ahí nos quedará un espíritu Camino de De ese Gran enemigo Darain Es el luchador Pues Darain Pues Darain ¿Qué pasa? Darain ¿Tú de qué juego eres? Darain es Bueno El juego El juego este de las espadas Es que no sé No sé cuál es el juego Sinceramente No sé No sé qué No sé qué juego es Es el juego de las espadas Para mí Vale, ¿caes con esto? Sí, ¿no? Sí Pues Victoria Bien Darain seguro al plantel Nuevo personaje Que liberamos Dentro de este mundo De De las tinieblas Pues Solo nos queda Solo nos queda ya esto Nos queda enfrentarnos a este ¡Uh! Combate gordo, eh Combate gordo primero Espíritu de agarre Para ir con ventaja de tipo Segundo Especial lateral en principio Porque no he visto que haya condiciones raras No Aparecerán ayudantes hostiles Es Simon O Simón Con el espíritu de Alucar Vale, tenemos ventaja de tipo Y Un poco más Ventaja de tipo Y vamos con un gigante Aparecerán ayudantes hostiles Espero que no nos la líe mucho El ayudante Tenemos el escenario Vale, el escenario del castillo de Drácula Vale Eh Estoy perdido No sé quién es Estaba un poco perdido La verdad No tenían claro quién era Simón Y quién era el ayudante Aquí tenemos a Alucar Espíritu de cuatro estrellas De defensa Vale Más variedad Más variedad Vale, llegado el momento Si llegamos a un combate En el que no podamos Pues habría que empezar a mirar Las habilidades y todo eso Y aquí Tenemos Lo que es el final ¿Será Drácula? Mira, yo sinceramente No tengo ni idea de qué puede ser Pero vamos al combate Vamos al combate a verlo ¿Será Drácula? Venga ya Es Drácula Vale Pues es Drácula Oye, pues no me lo esperaba Para nada Vale, no puedo agarrarlo Eh No puedo ni golpearlo Eh, hola Hola Ah, mira, hola Joder ¿Qué pasa? ¿Tengo que golpear desde arriba? ¿O qué? Ah, hay que golpear desde arriba Hombre, para esto quizá A lo mejor es Kirby Pero bueno, Bowser tampoco mete poco, eh Bowser mete bastante también ¿Por qué golpear desde arriba a Drácula? Habréis visto un corte Porque he entrado al combate Y se me ha ido la luz, vale No sé cuándo cortaré Intentaré cortar antes de que veáis nada O no lo sé No sé cuándo cortaré, vale Pero bueno Os podéis imaginar quién es Es Drácula Es Drácula, vale Es bastante obvio que es Drácula Se me ha ido la luz, vale Mientras estaba en el combate Y bueno, pues nada Pues he salido He salido Porque, claro Se me ha puesto en la En la pantalla de la Switch Y he dicho Mira, vamos a cortar aquí Y ahora cuando me vuelva ya la luz Y esté todo bien Todo tranquilo Pues Volvemos al combate Condiciones del combate Solo se puede pegar desde arriba a Drácula ¿Por qué? No lo sé No lo sé No es que sean condiciones del combate Son condiciones del rival En este caso Son condiciones del rival Que parece que solo se le puede pegar desde arriba Vale Le hemos metido ya más que antes, eh Le hemos metido ya más que antes Porque, claro Antes no conocíamos esta peculiaridad de Drácula Que, de hecho Es que antes estaba golpeando Y no le hacía absolutamente nada Vale Estamos esquivándole bastante bien también, eh Y con esto Bueno, con esto de Drácula Dejaremos el episodio Ojo Uf Nos lo ha liado, eh Nos lo ha liado ahí Pero bueno No nos ha metido mucho daño Tenemos solo un 37% Y lo tenemos ya casi esto Bueno, tenemos casi esto Si le doy, claro Si le doy Porque me he tirado ahora Unas cuantas veces Y no le he dado ninguna A ver Vale, ahí está Ahí está Pero le hemos quitado ahora bastante poco Ahí, ahí Ahí hemos metido bien ¿Veis cómo se cubre la parte de arriba todo el rato, no? Claro, se cubre la parte de arriba todo el rato Porque Solo se le puede golpear desde arriba Está bien pensado, evidentemente Ahí he fallado Vale, vale, vale Ojo, ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado Ojo, cuidado, tío Que no para de darme No para de darme con las bolas esas que ha tirado Me la he liado, me la he liado ahí con las bolas esas, eh Vamos, ojo Ha estado puntísimo de echarme Eh, no le estoy dando ahora ninguna ¿A qué pierdo? ¿A qué pierdo? Tío, parecía que teníamos el combate hecho Y estoy ahora que no le doy una, de verdad Pero es que ¿Pero es que había visto eso, tío? ¿Que le he dado claramente? No sé, estoy flipando, eh Estoy flipando Tengo que saltar más Tengo que hacer el salto doble Si no, no No, tío Es que Estaba encerrado Estaba encerrado ahí con Con esas torres de lava Eh No sé en qué momento se ha torcido el combate Estaba que no le daba una Es que me estaba tirando Y no le estaba dando No le estaba dando Porque justo cuando yo caía Atacaba a él Y al atacar a él Parece que no se lo podía hacer daño Pues me la he liado Me la he liado al final Era un combate que parecía que estaba hecho Un combate que parecía, como digo Que estaba completamente hecho Vale Lo hemos metido, eh Lo hemos metido bastante, eh Lo hemos metido bastante con el gigante Cosa que estaba bastante bien Pero ahora hay que seguir dándole Que antes, tío Vaya Vaya acabo de fallar, tío Ahí, al lado Tío Es que veis Hay algunas que caigo muy cerca Y no lo doy No, pero vamos Este ya pinta mejor, eh Este pinta mejor sobre todo porque Le he dado bastante con el gigante Le he dado bastante con el gigante Al principio Y veis que como estamos Todavía realmente Al inicio prácticamente del combate Llevamos muy poco de combate Todavía no me está haciendo Ataques muy potentes Vale Vale Ven para acá Ahí está Buf Me ha dado un poco ahí con los murciélagos Pero Si no hay ningún problema Espero que no lo haya Deberíamos ganar esta vez Vale Me ha dado un poco ahí Pero estamos cerca Estamos cerca, eh Me ha dado con los murciélagos Porque estaba terminando de levantarme Pero lo tenemos, eh Si no fallas esas tan fáciles Habría ganado ya el combate Vale Aquí lo tenemos Uno más Uno más y lo tenemos Y con esta Ahora sí Vencemos a Drácula El segundo intento El primero no lo voy a contar Porque es que realmente Podría haber ganado Podría haber intentado ganar Por lo menos Adiós Pero esto que es Ala, ala, ala Esto que es Vale, ahora sí puedo pegar normal Pero vamos a ver ¿Desde cuándo Drácula se transforma en un En un monstruo, tío? ¿Qué es eso? Si, Drácula como monstruo se transforma En un murciélago, tío ¿Qué tipo de Drácula es este? ¿Qué Drácula es este? No sé qué Drácula es este Pero me está calentando muchísimo Vale, hay que ir rápido Hay que ir rápido Porque me ha metido veneno Que no sabía yo Que me podía envenenar este tío No, de esto no sabía Ni que se iba a transformar Ni sabía nada, tío ¿Sabes? Y antes he perdido contra el primero Y antes he perdido contra el primero ¡No! No, 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 no Por favor Por favor Yo sé que igual no te caigo muy bien Porque te quiero matar y eso Pero no me jodas Vale, para abajo Ahora sí Ya no hay transformaciones Por favor No, no, no Vale, vale, vale Ahora sí, ¿no? ¡Buf! Ahora sí ha caído Madre mía, eh Hostia, qué liada, tío Qué liada esa transformación de Drácula Completamente inesperada Que es ¡Ojo! ¡Ojo! Porque Drácula es clave Drácula nos la ha liado Pero es clave Espíritu primario Neutro De tres estrellas Y que evoluciona Y que evoluciona Drácula es el salvador Y además tenemos Espíritu de Drácula Segunda forma Madre mía Aparece esto aquí Dragon Ball, ¿no? Con las transformaciones y tal Drácula es la segunda forma Que también puede estar Bastante bien como Espíritu de Apoyo Y ahora con esto En principio Hemos acabado con este Portal Ya en principio Hemos acabado con Con este castillo Con todo el castillo al completo Y en el reino de las sombras Hay una luz En el reino de las sombras Aparece una luz De este portal De esta zona Vamos a salir de aquí ¿Me dejas bajar por aquí abajo? Sería la hostia, ¿no? Oh, claro que sí Claro que sí Nos va a abrir este camino Perfecto Vamos por aquí Vamos a ir al mapa del mundo, ¿vale? Y desde el mapa del mundo Vamos a ver Eh... Bueno, pues vamos a ver Cómo acaba esto, ¿no? Vale, ¿por dónde es? ¿Por dónde es para volver? Por aquí, ¿no? Vale, sí, es por aquí Vale, perfecto Por aquí volvemos Y nos vamos Y ahora Como digo Vamos a ir al mapa Vamos a ver el mapa Y vamos a ver Que ya en la parte derecha Ya veis que hay luz Ya hay luz en la parte derecha Y solo nos queda La parte izquierda La de arriba Ya hemos visto que no son Eh... Demasiado grandes Y... Bueno, pues Habrá que continuar Ya, evidentemente En el siguiente episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad